Se estima que 600 emigrantes de diferentes nacionalidades mueren cada año en la frontera entre México y los Estados Unidos. Les contamos la historia de dos ecuatorianos que perdieron la vida al tratar de cumplir con el llamado sueño americano. En el Tambo Cañar está el hogar de Esther Saruma. Sus pequeños hijos quedaron a cargo de su abuela y su tía, quienes intentan ocupar el vacío que dejó su madre, que hace siete meses viajó a los Estados Unidos, pero en el camino encontró la muerte. Dice que tal vez fue una caída fatal de un trailer, de un trailer, de un camión grande. La ecuatoriana fue víctima del llamado wind jumping o salto al viento, una nueva modalidad que han encontrado a los migrantes para entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Esto consiste en que se van hasta los centros en donde están parqueados los trailers, los camiones bien grandes, y hacen que los migrantes indocumentados se escondan entre el cabezal y el contenedor. Se esconden ahí y luego cuando los camiones empiezan a moverse, se suben sobre el tope de los cabezales. La joven Esther Saruma no pudo resistir la fuerza del viento y se cayó del techo del camión. En un carretero lo encontró y le llevaron, pero no llegó ni al hospital, porque ya en un instante casi le había fallecido ya. No llegó. Ellos trataron de salvarlo, pero no pudieron. Cada año mueren unos 600 migrantes que intentan cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Un mes y medio después del accidente, el cuerpo de Esther Saruma fue repatriado al Ecuador. Quien veo es mi esposo, mi hermana, la menorcita. Ella es lo que vio, dijo, si es ella, si es ella. Vino simplemente tapado con una sábana. La CENAMI tiene la obligación de repatriar los cuerpos de los migrantes fallecidos. Sin embargo, la ayuda no siempre llega. Últimamente están haciendo colectas públicas allá en los Estados Unidos y traen el cuerpo de ellos mismos. En el tambo, también encontramos la historia de Juan Carlos Huertas, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Chiapas, México. Su familia lleva dos meses esperando que la CENAMI repartie el cuerpo. Dijo que está enterrado en el cementerio de México, en Posa Colombo. El problema es que la CENAMI quiere traer el cuerpo cremado, pues los costos bajarían de $7,000 a $1,200 dólares. Pero la familia quiere comprobar que se trata de su ser querido. Si viene el CENAMI, no sé si será él mismo. No habrá dudas, siempre habrá dudas. Quiero que venga el cuerpo interno. El Estado que protege y garantiza los derechos de los migrantes. Entonces, de esta manera debería ayudarles. No se sabe cuántos ecuatorianos han muerto en la frontera. La CENAMI reporta que hasta el 2012 repatrió los cuerpos de 567 migrantes. La cifra no incluye los cuerpos de los traídos por sus familias y otros que reposan en fósiles comunes. A pesar de todos los peligros a los que están expuestos, algunos ecuatorianos siguen empeñados en viajar a los Estados Unidos en busca de mejores días. Mañana les contaremos por qué lo hacen.